5 Bueno señores Y yo que pensaba que ya este personaje llamado Claudio Joseph no existía en Haití Señores si ustedes bien recuerdan Claudio Joseph es el controvertido personaje de Haití Que sonó en el caso de un vínculo amoroso con la esposa del asesinado presidente Jovenel Moïse Y también se señalaba como principal involucrado en el asesinato del entonces presidente de Haití Jovenel Moïse También Claudio Joseph le hizo la guerra al primer ministro Ariel Henry Tras asumir el cargo como primer ministro Pero eso no lo es todo También tuvo interferencia con nuestro presidente Luis Rodolfo Binader Corona por el tema del río Masacre Quiere decir que en todo lo que tiene que ver con política El bienestar del país haitiano Ahí está Claudio Joseph para dañar las soluciones de Haití Señores agárrense Porque lo que pasó ahora es histórico Y ustedes se van a caer para atrás al instante El nuevo primer ministro Gary Coniglie ha salido más duro que el acero señores Le está haciendo frente a la oposición y a las bandas armadas de Haití Señores Gary Coniglie está que no coge esa Y lo único que quiere es solucionar los problemas de Haití Agárrense Gary Coniglie bofeteó a Claudio Joseph Luego de que Claudio Joseph le dijera que le va a hacer la guerra Y que va a luchar hasta hacerlo caer Tras esto el nuevo primer ministro Gary Coniglie En medio de una reunión que se estaba llevando a cabo En la casa de Luis Cyril Guille Bofeteó a Claudio Joseph Bueno señores Vean ustedes nada más Lo duro y culpero Que está el nuevo primer ministro de Haití Está que no le coge esa a nadie Y está preparado Para hacerle frente A cualquier eventualidad que venga Y se quiera oponer A que Haití sea mejorado A que Haití sea pacificado Y ustedes conocen Lo controvertido que es Claudio Joseph Que no quiere ver a Haití bien Y siempre que aparece Es para dañar lo que se está haciendo bien Por eso Claudio Joseph Recibió Bofetadas A mano Del primer ministro haitiano Gary Coniglie En medio de una reunión De acuerdo A lo establecido Por medios haitianos Bueno señores Las acciones Las acciones del primer ministro haitiano Gary Coniglie Dan a entender Que él no se va a detener En sus objetivos De mejorar a Haití Y que va a estar de frente Para hacerle frente A todo el mal Que afecta a esa nación Llámese la oposición Y también Las bandas armadas de Haití Por eso Vemos que Gary Coniglie Está parado señores Más duro que el acero En cuanto a su visión Y sus objetivos De mejorar a Haití Y erradicar El mar que habita En esa nación Bueno señores Otra noticia importante Que también tengo que darle Sobre Haití Es que representantes Las fuerzas jamaiquinas Ya están evaluando En Haití Su despliegue Para sumarse A la misión Jamaiquinos Fueron recibidos En el aeropuerto Por el comandante De Kenia Tartos oficiales La fuerza de Jamaica Visitaron Haití Para evaluar La situación Ante su despliegue En la misión multinacional De apoyo A la seguridad Los representantes Jamaiquinos Fueron recibidos En el aeropuerto Por el comandante De Kenia Según informaron Varios medios Locales Jamaica Es parte De las naciones Del Caribe Que participarán En la misión De pacificación De Haití El año pasado El gobierno De Jamaica Declaró Que su país Estaba preparado Para enviar 200 miembros Del personal De seguridad A Haití Como parte De la fuerza Multinacional Que brindaría Apoyo A la policía Haitiana Bueno señores Las cosas Se siguen poniendo Buenas En Haití Posiblemente Señores Que lleguen En estos días 200 oficiales De la fuerza De Jamaica Para la misión Que se está Desplegando En Haití Vemos señores Que ya El ejército Keniano Le está haciendo Frente A los bandidos Y han recuperado El puerto De Haití Bajo tiro limpio Con los bandidos Armados Quienes tenían Ese lugar Bajo su control Y el mismo Que utilizaban Para lanzar Sus ataques De forma Indicriminada Hacia las autoridades Haitianas makers Incluso Y Visión Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Que hay alguien que va a hablar. déjame esperar que termina. Bueno. Y yo no sé si los dominicanos hacen noticias. o sea, sí hay dominicanos que hacen historia también. porque en este tiempo hay muchos dominicanos que no entienden qué está pasando en Haití ahora mismo. porque las cosas que está pasando en haití ahora mismo no solamente de los haitianos es una cosa de los países grandes de potencia mundial es un país es un peleo grande de otros países para mí yo creo que los haitianos ni los haitianos no sabe lo que está pasando en este país ahora porque sí hace mucho tiempo que no tenemos una estabilidad política o sea económica no tenemos esta estabilidad pero ahora las cosas están peor entiende las cosas están muy mal y cualquier país del mundo que pasaba eso hacían como los haitianos en lo allá también en israel cuando pasaba eso ellos también haciendo un haitiano llega en otro país en alemania y de ropa en todos los países de ropa para para emigrarse sin papeles sin nada y por eso que fue pasó todo esta cosa con la historia de este hombre me olvido su nombre y también en muchos países asia hacía lo mismo entiendes porque nadie no va no va a querer morir porque lo que está pasando en haití ahora está está muy muy mal con esta banda de ganga bandido mantama matando a gente quemando casa quemando muchas cosas entiendes y no hay personas que va que van a querer quedar en el país pero lo que tenía que ser los dominicanos sea el gobierno dominicano no es cerrar la frontera porque haití y la revista dominicana está con ganado con condenado de vivir junto lo que lo que lo dominicano no quiere escuchar pero es una realidad entiendes porque tenemos frontera de tierra y tiene si tenemos fronteras de tierra estamos condenados de vivir juntos tenemos que tener una forma de regularizar las cosas como un haitiano puede entrar en el país y como un dominicano puede entrar en haití como que haití ahora tiene una estabilidad política y tiene inseguridad tiene muchas cosas que están mal pero el día no ahora está pasando a la rícula benéficana pero el gobierno dominicano que tiene que tener una forma legal que los haitianos pueden entrar porque estoy consciente que hay mucho haitiano que están entrando en el país dominicano ahora mismo porque ellos se están yendo del país porque ahora hay miseria en haití hay inseguridad en haití hay muchas cosas y hay familia que no va a querer morir o sea no va a querer querer que quedarte con hambre y morir de hambre y aquí está la rígula dominicana con una fuerza armada en la frontera que no hace nada solamente con un chavito dejan pasar mucho haitiano entonces si ustedes quieren hacer una cosa como batallar con los haitianos pelear con los haitianos primeramente ustedes que tienen que quedarse en la frontera o sea hablar con la con los grandes guardias que están en la frontera porque yo lo llaman guardia no son no son soldados porque un soldado ama a su patria pero si ellos no ama su patria a los haitianos tampoco entiende si ellos dejan pasar los haitianos por ejemplo por 20 por 200 pesos por mil pesos por dos mil pesos ya dejan pasar mil haitianos en algún día yo puedo decir que en un día ya pasó como 2000 haitianos en la frontera y la frontera se lo van que termine que termina de hablar el hombre y seguimos de lo que termine de lo que termine seguimos nosotros bailar en orden bueno y está pasando como 2000 haitianos termina y tengo por día pero la frontera no estaba hacia entiende hay personas que están viviendo en la frontera que pagan usted o o sea ellos están comiendo dinero dominicano para este trabajo si no hace el trabajo bien y el gobierno sabe eso yo creo que el gobierno sabe y si no hace nada entonces dime que ustedes quieren que los haitianos ellos no no va a aceptar que dejar el país venir haití donde su familia no tiene ni seguridad no tiene ni comida ni no tiene ni nada ningún nación ningún país no va a aceptar eso por ejemplo si está pasando alguna cosa así en méxico no usted va a ver que muchos mexicanos va a pasar por los eeuu igual en canadá y bueno en cualquier país del mundo que tiene una frontera de tierra con otro con el otro país eso está pasando en wanda y la república dominica y la república de congo eso está pasando en muchos países y lo que lo que tiene que hacer el dominicano o sea el gobierno dominicano tiene que tener una 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 regla una forma que los haitianos pueden entrar como ante ante el tema daban visas por los haitianos si se está haciendo dinero con los haitianos con visa pero si ahora nos da visa está haciendo no está haciendo nada porque no está haciendo dinero no está haciendo dinero y hay muchos haitianos más que entra ahora los los dominicanos está perdiendo más para mí está perdiendo amor porque antes siguiente siguiente daban visa por ejemplo si 500 haitianos compra visa entonces mil haitianos pueden entrar porque 500 con ilegal y 500 ilegal pero ahora no hacen ni dinero y hacer más haitiano entra gracias me están perdiendo tanto dinero que están perdiendo tanto dinero que aún a una haitiana se le complica déjeme decirle esto antes que se me olvide se le complicó el parto en la república dominicana una paturienta y usted sabe cuánto tuvieron que gastar en esa paturienta haitiana un millón 500 mil 500 mil pesos se fueron en ese en esa haitiana que se le complicó el parto imagínense todo el dinero que que hubo que gastar en una sola paturienta y y los hospitales están llenas lleno de personas ilegales imagínense muchísima gente miramos a ver fallar que por un hombre educado yo te voy a hablar con la misma educación que tú hablaste sin ningún sin ningún interés de ofenderte mira el problema lo que pasa es lo siguiente primeramente es que un país tiene un límite de inmigrante que puede recibir verdad para que sepa ahí su estabilidad económica no se desequilibre entonces qué pasa que son demasiados para empezar por ahí segundo que están drenando todos los recursos que tiene el país público como decir como bien dijo máxima la paturienta más la educación más los trabajos un montón de cosas pero que eso no es nada porque mirar es también el comportamiento que están teniendo están cometiendo crímenes están este violando secuestrando niños secuestrando niños cortando la gente con machete en sea que se están comportando en una forma orinando en los tinacos teniendo relaciones sexuales en áreas públicas aquí está que el comportamiento que están teniendo ellos no es el adecuado y eso pues todas esas cosas pues crean una inestabilidad en el país mira ahora mismo todo un ejemplo de mi país puerto rico y la inmigración dominicana el dominicano cuando viene a puerto rico se integra o sea primeramente cumple con las leyes se comporta bien no dice que el país de ellos trabajan y le dan dinero a la economía crean empleo hacen un montón de cosas y se comportan bien se unen con nosotros integran o sea que entre ellos y nosotros hay una como tengo una hermandad pero el haitiano es bien diferente el que está llegando a la república dominicana con el dominicano y eso quiere ser la molestia que tiene el dominicano el dominicano no es racista ni lo odio el dominicano está a la disposición de ayudar y los ha ayudado no pero qué pasa es que al ser tanto pueden drenar drenar los repos con recursos que la república dominicana tiene para sus primeros ciudadanos si fueran menos si el comportamiento fuera como el dominicano en otros países yo te doy de ejemplo el mío porque lo he vivido no pues yo creo que no hubiera problema entre haitianos y dominicanos pero el problema estriba en eso en que a lo mejor tú no eres así porque yo por lo que veo tú no eres así por el bien educado y quizás tú lo de ese ejemplo pero muchos compran tres estudios daña la imagen tuya pero ahora mismo y para terminar y dejarla hablar a otra persona ahora mismo aquí en puerto rico hay mil 600 haitianos se pueden también ni siquiera nos enteramos que viven aquí son profesionales se portan bien y da un buen ejemplo inclusive cuando hablaron de que trajeran hay que no para que ellos fueron los primeros que se opusieron porque ellos no querían que esa gente que están haciendo esa barbaridad en la república mexicana y dañar a la buena imagen que ellos han creado en este país que nadie se mete con ellos y esa gente quiere proteger su imagen aquí en el país no lo quieren a los de a esa gente que vengan para acá porque ellos no quieren dañar la imagen del buen ejemplo que han dado los que están aquí yo los de que están aquí no puedo decir nada negativo porque estaría mintiendo y estaría faltándole a la verdad se portan muy bien se han integrado muy bien también pero ese es el problema que hay y en base a ese problema ustedes las personas educadas como tú deben tratar de evitar que esa gente que no tienen el mismo comportamiento tuyo dañe la imagen tuya y dañe la imagen de muchos buenos haitianos como lo que hay en puerto rico y dañe la imagen de ustedes ahí es donde deben deben actuales verdad lo todo dijiste sobre que la corrupción que hay con ese tipo de cosas la complicidad con el gobierno el gobierno está haciendo muchas cosas verdad para para encontrar dominicano y a favor del haitiano y son cosas pues que el dominicano pues se siente mal porque tú estás en tu es igual que mira y por último este último ejemplo que voy a dar para darle la palabra a otra persona si tú estás si tú si tú y yo somos vecinos vamos a ponerle que yo sea un padre irresponsable que tenga mis hijos abandonados entonces tú no puedes dejar de sacarle la comida de la boca a tus hijos porque eres responsable para alimentar los míos porque tú no puedes dejar a tu sí a tu familia sin protección para darme a mí bien y algo similar lo que está pasando que tú 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 me entiendes ahora dejo que cualquier otra persona que quiera hablar de hoy en mohamed lo que tú dijiste sobre la inmigración ilegal que está sucediendo en áfrica y así por el estilo la inmigración ilegal es un problema global está sucediendo en europa dentro de la áfrica aquí en las américas en el continente entero canada méxico los estados unidos y está ocurriendo aquí en república dominicana con los haitianos ahora qué pasa el problema que tiene la república dominicana conseniente a la inmigración ilegal a la inmigración ilegal y comparado con el problema que está sucediendo globalmente es único ningún otro país está sufriendo la inmigración ilegal de un país que históricamente siempre ha estado en guerra con la república dominicana ningún otro país así que el problema de la inmigración ilegal en la república dominicana es único y en particular comparado con el resto del mundo eso es lo que hay con eso ya mira ya no más que nada para darle paso a ver porque va él que le quería nada más para decirle dos palabras mira en las dos dominicanos ahora mismo estamos en un peligro en un peligro feo feo que es y es que hay grupo hay tres grupos allá hay una república dominicana muy peligrosa así que eso es lo que le sería decir no podemos estar aceptando haciendo tanta gente y me disculpa pero es que son demasiado no podemos ahora voy a hablar ya no 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 le falta mucha gente no hablo a que hable entonces denver de embargo parece que me de dormir anoche sí es bueno es bueno lo que dijo yo perdón señores en la eventualidad que se ha dado en esa inmigración haitiana no se puede comparar con ninguna otra inmigración en el mundo entero hemos estado en conflicto desde nuestra fundación y nunca después del mil ochocientos cuarenta y cuatro no hubiéramos visto tan en peligro como en este momento esta es una inmigración que viene es para quedarse no es una inmigración que viene haciendo trampolín como nosotros decimos esto es una inmigración que viene a ser cordones de miseria oyeron esta es una inmigración que viene a talar los árboles de una manera de medida a desobedecer las órdenes y para contestarle a mohamed cada país tiene su constitución la constitución de nosotros tiene su ley para establecer cuánta inmigrante entran cómo deben entrar qué regulación deben de llevar pero aunque no se lleve a cabo ninguna de esas leyes pero nosotros no podemos por el problema que tenga haití abrir la frontera y decir vengan todo porque entonces sería como tú mismo ponerte una guillotina nosotros debemos de tomar medidas drásticas que sean los organismos internacionales que intervengan que tienen los recursos nosotros no tenemos recursos para asumir ese compromiso y ustedes no quieren entender que es república dominicana ahora mismo nada más depende de la remesa y del turismo ahora bien los organismos internacionales han dado grande suma de dinero desde el 2010 del terremoto para restablecer y reconstruir la haití y se ve que no es por recursos porque hubo muchos recursos y todavía el palacio presidencial no han podido restaurarlo ni todas esas edificaciones que colapsaron entonces el problema es cultural la cultura es de destrucción lamentablemente nosotros no podemos casarnos con ese país y asumir ese compromiso económico muchas gracias ahora voy yo y digo yo si ellos le corrieron a esos guerrilleros haitianos imagínate que estaban impuestos a a luchar con a luchar con con ellos a tenerlos cerca que seríamos nosotros que no estamos acostumbrados a esa costumbre de ellos porque mira también ya como van ellos allá la república dominicana a violar a matar a hacer cosas que no deben a tener relaciones en los parques a a empuercar los parques ya tú sabes entonces esas son costumbres que nosotros no la no no la tenemos mi madre tiene 74 años y esa señora pone ese patio que se puede mirar una persona desde tempranito se levanta a barrer su patio imagínate entonces no sabemos cómo vamos a lidiar con todo esto pero hay muchos que dicen que que nosotros que nosotros no le hemos ganado 14 batallas y yo sé que los dominicanos como patriotas no se van a quedar de brazos cruzados mejor los haitianos que saben eh eh traten de de que porque a mí me dicen que eso nada menos la capital que está regado que que está esa cosa así que los eh los pueblos no de Haití no está más la cosa está mejor está mejor que los pueblos está más más tranquila la cosa entonces digo yo que por qué no se van para los pueblos y como yo cómo van a dejar su país votado entonces se van a quedar sin pito y sin flauta porque los dominicanos mire eso van a regularizar van a arreglar la cosa el que esté legal que pueda tener su permiso para ir a trabajar quizás se lo van a dar pero toda esa inmigración no puede un gobierno no puede con dos países jamás en la vida va a poder un pueblo un gobierno eh mantenido país imagínense nosotros entonces los beneficios que a nosotros nos quitan los tazos y todo se lo van a dar a ustedes que que bueno hay si aquí y aquí no así un país un país ya establecido que que nosotros luchamos para que ese país esté así bonito quieren ustedes para ir a destruirlo no jamás y entonces eh la quinta batalla si tenemos que ganársela se la vamos a ganar le voy a no jamás y entonces eh